Jaime Olivo, representante de la provincia de Cotopaxi por el Movimiento Plurinacional Pachacútic. Gracias, señor presidente encargado, compañeros asambleístas. Por mandato constitucional del artículo 83, numeral 1 de la Constitución de la República, tenemos la obligación de acatar y respetar todas las decisiones de las autoridades. Ese es un mandato para todo ciudadano y el Estado tiene el deber de garantizar ese ejercicio pleno de los derechos. Gracias, señor presidente, dentro de una democracia directa, el único soberano, el único mandante dentro de un Estado constitucional de derechos es el pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, la independencia de las funciones tiene que estar dividida de acuerdo a la competencia, pero no podemos descuidarnos que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad se ejerce a través de los órganos del poder público y va más allá, con la participación directa de la ciudadanía. En ese sentido, no se trata de defender a los funcionarios o a las personas, se trata de defender a la institucionalidad, razón por la cual el pueblo, el mandante soberano, tiene el mandato imperativo de dar el objetivo de trazar el modelo político económico y jurídico de cada Estado. Ya lo dijo, desde hace muchos siglos, Montesquieu decía claramente, solamente la división de funciones, el respeto de las funciones, un Estado que no respete la división de los funcionarios es un Estado donde no hay gobierno. Y por eso, no le tengamos miedo a la consulta popular, no le tengamos miedo. Que el pueblo en las urnas decida el destino del Estado, no le tengamos miedo. Si nosotros estamos en este momento, aquí en la Asamblea, es por el mandato del pueblo. No estamos por el mandato de un grupo, de un partido, de un movimiento. Si bien es cierto, tenemos ideologías distintas, pero más allá de las ideologías, la construcción de un Estado es bajo el soberano, bajo el mandante. Y por eso, señor presidente, consideramos que la Corte Constitucional tiene la capacidad constitucional y legal de calificar las preguntas, sobre todo que no atenten derechos fundamentales. Y al preguntarse al pueblo, al preguntarse al soberano, consideramos que no hay una violación o una alteración a la estructura del Estado. Está en el uso de la palabra el asambleísta Jaime Olivo, representante de la provincia de Cotopaxi, por Pachacútic. Que ya pasamos de ese Estado legal, de ese Estado de Derecho, a un Estado constitucional de derechos y justicia. Y al tratarse de derechos, priman sobre la legalidad, priman sobre el ordenamiento. Esos derechos están por encima, por encima de la legalidad, por encima de la constitucionalidad. Es el derecho de los ciudadanos. Eso lo dice el artículo 1 de la Constitución. Por eso, más allá, en la Constitución, en el mismo artículo, dentro del ejercicio de los principios, en el artículo 11, numeral 8, claramente manifiesta que los derechos se ejercerán de manera progresiva. Pero esos derechos tienen que estar desarrollados a favor de los ciudadanos, a favor del pueblo, a favor del mandante, no a favor de una persona o de un funcionario. No, señores asambleístas. Nosotros defenderemos como uno de los mandatos la voz del pueblo, la voz del soberano. Y en ese sentido, la consulta popular tiene que ir, las preguntas que están hasta este momento, exhortar a la Corte Constitucional que dé ya paso a la viabilidad. De esta manera, que el mandante, en pleno ejercicio de la democracia, se pronuncie en la decisión que pueda tomar. Los pueblos, las nacionalidades, las colectividades, lo que queremos es un Estado incluyente, un Estado participativo, donde no haya discriminación, donde se respete el valor, el valor de la solidaridad, de la reciprocidad. No solamente la democracia se puede ejercer el momento de elegir nuestro presidente, nuestros asambleístas. No, señores asambleístas. La democracia hay que saberlo, cuál es el destino que queremos, cuál es el modelo que queremos. Y por eso, compañeros asambleístas, pienso que más allá de defender la persona, los funcionarios, queremos defender la institucionalidad del mandante, del soberano. Y por eso, la consulta popular tiene que ir y tenemos que decir sí a las preguntas, si bien es cierto, no será definitivo. Pero hacia allá tenemos que construir, con la inclusión, con la participación de todos los actores políticos. Y sobre todo, en pleno ejercicio de defender los derechos humanos a favor del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, mi estimado presidente.